Hola, soy Camila y estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con Jaime Pinilla Domínguez y Bea González. Entonces vamos a dar un poco un shift de lo que hemos visto hasta ahora, porque bueno, soy economista y entonces la idea es analizar un poco cómo una política pública que a priori no está relacionada con temas sanitarios puede llegar a afectar, en este caso, a la salud de las madres. La política que vamos a evaluar es la inclusión de permisos de paternidad exclusivos para el padre. A ver, sí puedo. Entonces, en la motivación tenemos que en los últimos 30 años ha existido un gran número, han aparecido en el escenario un gran número de políticas de reconciliación familiar, de la vida familiar y laboral, que buscan una igualdad efectiva en términos de, entre géneros, en términos de trabajo y trabajo doméstico, por así decirlo. En algunos países es más neutral en términos a los géneros gender neutral, en el sentido de que ambos progenitores tienen el mismo nivel de pago y duración de la política. En otros, sin embargo, han existido periodos que son exclusivamente para uno de los progenitores. Un ejemplo es el caso de los padres, que cuentan con unas cuotas, y entonces se está definiendo una especie de rol activo para el hombre. La literatura ha demostrado, específicamente para el caso de España, Farreto con Libertad González, que son las principales autoras que han analizado esta política en España, que los padres han respondido a esta política cogiendo esas cuotas, e inclusive se han visto involucrados en el hogar más allá de estas semanas que se le atribuyen. También sabemos, la literatura ha demostrado, que el caso de tener un hijo, o la paternidad, puede conllevar una carga en términos de salud, tanto salud mental, como estrés, depresión, ansiedad, o el uso de sustancias, o física, como la fatiga o la deprivación del sueño. Entonces, la idea es vincular, ahora que tenemos la posibilidad de que el padre entre al hogar con esta daily quota, valorar si existe, con esta posibilidad de tener un viaje compartido durante la crianza, por así decirlo, vemos si existe una repartición de la carga, en términos de salud, entre ambos progenitores. Entonces, la pregunta de si esta daily quota puede servir como una herramienta extra para mejorar esa salud de la madre en los primeros meses de concepción del niño. Como recapitulación de los resultados, no se encuentran evidencias de un cambio en términos de salud mental para las madres, aunque esta parte del análisis tiene grandes limitaciones en cuanto a cómo estoy midiendo, que luego lo voy a valorar, y si encontramos aparente evidencia sugerente de que puede existir una mejora en términos de overall o physical health autorreportada por las madres. Entonces, en caso de que fuera válida esta evidencia, podría ser evidencia sugerente de que estas políticas de reconciliación familiar y laboral, que a priori pueden ir con un efecto más allá de las dimensiones que a priori son objetivos de la política, como por ejemplo en este caso la salud de las madres. Entonces, el framework en el que estamos pensando es, bueno, primero, perdón, definición de la daily quota, como les dije, es baja de parental, baja de paternidad, que tiene unos periodos exclusivos para el padre. Si el padre no coge estas semanas, la familia pierde todo este tiempo. Entonces, el framework que estamos pensando es que el hecho de que el padre esté más tiempo en el hogar puede significar una modificación del entorno en el que el hogar toma las decisiones. Por ejemplo, esta mayor participación del padre en la crianza, supuesta mayor participación del padre en la crianza, puede llamar a una paternidad más activa, inclusive puede modificar el poder de negociación entre los miembros del hogar y a un posible cambio entre las tareas que a priori eran atribuidas a cierto género. Entonces, todo este cambio en el hogar va a influenciar la toma de decisiones y el comportamiento y las preferencias sobre distintas esferas. En este caso podemos analizar en términos de salud, alimentación o cuidado. Los insights de la literatura, o sea, para ver qué posibles items pueden variar, son... Becker nos da una gran parte de este framework con su literatura sobre el marriage, sobre el matrimonio, y las decisiones de fertilidad. Entonces, ¿qué ha dicho la literatura al respecto? La literatura al respecto es que existe una respuesta de los padres, los padres van a coger... ...de una familia inmigrante que viene y que encima le ponen... ...van a ser más activos en el uso de paternidad, pero... ...con muchísimos problemas... ...incluyes como exclusivas para ti. No van a utilizar las compartidas con la madre, por ejemplo. En España, bueno, hay resultados mixtos en términos de fertilidad para España, Libertad y Lidia Farré. Encuentran que hay un aumento en el... ...en la brecha de dos nacimientos consecutivos de los hijos. No se encuentran diferencias... ...y... ...nada, que nos llamarán... ...que está en el centro... ...inclusive el puño que se han expuesto en el principio a esta política... ...en más igualitaria. ...de salud tenemos algo en cuanto a la lactancia, la duración de la lactancia es mayor. Lo importante que queríamos destacar es que los efectos de la política, la literatura los evidencia como que son más persistentes más allá de las dos semanas de la duración. Sino que vemos que un padre va a estar más implicado. Esas dos semanas hace que un padre esté más implicado, inclusive en el largo plazo. La literatura de la maternidad nos indica que bajas de maternidad más generosa en términos de duración y pago, mejora la salud maternal e inclusive la del niño. La... ...la... ...que vamos a utilizar para el análisis es la introducción de la ley de cuota en España en 2007. España introduce dos semanas exclusivas para el padre que van a ser totalmente retribuidas y pueden ser simultáneas o inmediatamente después de la baja maternal. Los requerimientos para ser beneficiario de esta política son estar empleado o estar activamente buscando empleo y tener al menos 180 días en los siete años anteriores o 360 de afiliado a la seguridad social. Antes únicamente había dos días y cuatro semanas que podían ser compartidas entre la madre y el padre. La realidad es que muy pocos padres utilizaban esta semana. No hubo cambios en términos de maternidad y esta semana fueron extendidas desde 2017 hasta cuatro semanas, llegando de 2021 a 16 semanas, la misma con la que costa la madre. La base de datos que vamos a utilizar es la encuesta de salud de España, la sola 2006-2007 y 2011-2012, un periodo pre y post a la política. La unidad de análisis de estas encuestas son el hogar, por tanto vamos a tener información de todos los miembros del hogar en términos de cómo se relacionan entre ellos, en qué año nacen, educación, nivel socioeconómico. Y entre los adultos se va a seleccionar aleatoriamente a uno de los miembros para preguntarle sobre sus cuestiones sobre salud. Lo que hicimos fue identificar cuál es la muestra de los potential compliers o los hogares que van a estar probablemente, porque en esta encuesta no observamos si el padre coge o no coge la baja, tenemos que determinar la muestra de cuáles son los hogares que van a ser con mayor probabilidad van a ser beneficiados por esta política. No existen otros parientes para que no se divida esa posible carga mental o familiar que tengan niños de 0 años que hayan tenido un niño en el periodo pre y en el periodo post. Tengo una muestra muy limitada de 549 madres porque, claro, tengo que determinar ese tipo de hogar concreto y a la vez que a la madre se le haya preguntado el cuestionario salud, porque puede ser la madre o el padre. Entonces los algos que voy a utilizar son, en términos de bienestar psicológico, el cuestionario validado por Goldberg en 1972, el General Health Questionnaire, que son 12 ítems que recogen preguntas como si se ha podido concentrar bien en lo que ha sido, si ha sido capaz de hacer sus actividades en la rutina diaria, se ha sentido poco feliz o deprimido, etcétera. Una escala de 0 a 12 en función de si reporta sí o no tener los distintos ítems. Luego la ansiedad o depresión reportada en una escala binaria, medicación consumida en las últimas dos semanas, tranquilizantes, antidepresivos y el estado de salud que está medido como uno muy buen aspecto. El estado de salud seguro, ya incluido. Siendo cuáles? Mala, muy mala salud. No, el nuevo, el nuevo. Entonces, la estrategia de identificación que vamos a hacer. Es usar una vacuna de su escena en la exposición a las políticas de identificación familiar, que ahorita podría considerar como un natural experiment, o un experimento. Entonces, una vez que no se puede usar la madre, no exista otra oposición de la madre, cumplido, una vez que la política está activa, los controles van a ser este mismo grupo de población antes de la introducción de la política. El padre va a estar más tiempo por la política, pues podemos considerar que vamos a tener un padre que esté más concienciado de los posibles costes de la crianza, o esté más vinculado al niño. Esto puede llegar a modificar el poder de negociación entre los miembros y nos lleve a una paternidad más activa, o un reparto de la carga en términos de salud más igualitario. Por tanto, una modificación de la salud maternal. Esa sería la historia en la que pensamos que se podrían dar los pasos. La principal amenaza de identificación, sabemos que es como está planteado, es la confusión temporal, el hecho de que estemos capturando entre olas un efecto más allá de la política. Entonces, luego también tenemos que tener en cuenta que el supuesto que estamos teniendo para poder valorar este efecto, es que no únicamente asumimos que el efecto se va a dar en esas dos semanas, sino que el hecho de que el padre esté esas dos semanas en el hogar, va a transmitirte en un efecto más persistente, a través de la concienciación, una preferencia hacia un cuidado más de calidad en versus cantidad, o una mejora de habilidades. La ecuación a estimar sería una diferencia simple, sencilla, donde el coeficiente, perdón, la outcome serían los outcomes maternales reportados, el score del Gerangel Questionnaire, depresión-ansiedad como binaria, la medicación consumida como binaria, y la salud total en una escala del 1 al 4. Y luego tenemos la variable POS, que nos va a indicar el post-treatment period, nos va a identificar el grupo de tratamiento, el coeficiente de interés sería el beta 1, y controlamos por un vector de factores sociodemográficos, para limitar esta confusión entre, también para limitar esta time-variant confusion, en términos de edad, clase social del hogar, nivel educativo, número de hijos, estar casado o no, y estatus laboral. Para el caso de bienestar psicológico, que lo recogemos con el GHQ-12, tenemos, lo valoramos de 0 a 12, no teniendo en cuenta su escala ordinal, y lo valoramos en una escala binaria, que el autor propone, Goldberg, que, bueno, y en la literatura se valida, el umbral 3, como poder tener un problema de salud mental o no, ¿vale?, o estar en riesgo de. Nuestra variable de interés sería la variable dummy post, y vemos que no es significativa en ninguna de las especificaciones, tanto en binaria como en 0 a 2. También tenemos que especificar, que lo voy a especificar después también como limitación, que la parte de salud mental presenta incongruencias entre olas. Tanto en la, en la, en el porcentaje de respuesta, como, en algún lado de las, de cómo se redacta exactamente la respuesta en términos de salud mental. En términos de depresión reportada, parece ser que existe una, una menor probabilidad de reportar depresión, por tanto tenemos una mejora en este sentido de salud. No encontramos diferencias significativas en términos de la medicación, y el resultado que encontramos más robusto por cómo vamos a luego analizarlo, es el término de, cuando las mujeres se le preguntan que califique su salud total, ¿no? y encontramos una mejora. El signo negativo indica, recordamos, el uno era buena, muy buena salud, por tanto, el signo negativo indicaría una mejora pos, pos, política. Seguimos preocupados porque esta estrategia de identificación nos esté capturando un efecto temporal más allá de la política, porque estas dos olas son cortes transversales y se pueden diferenciar más allá de estar expuestas o no a la política. Para ello tratamos de analizar un análisis de la robustez utilizando, valorando si el comportamiento para un grupo de hogares placebo que a priori no deberían ser directamente afectados por la política, si existen comportamientos en salud o no. Estos van a ser los hogares con niños entre 5 y 6 por el gap que existe entre 2006, 2007 y 2011 y que no existan niños de 0 años o menores que se hayan podido, o sea, hogares en los que el padre sí o sí no va a recibir la baja porque tuvo a los niños antes de la introducción de la política. La assumption que estamos haciendo aquí es que ambos grupos, tanto el placebo como los hogares incluidos en la muestra, están expuestos a los mismos efectos temporales más allá de la política. También hice el análisis con la ola de 2009 como periodo post de la encuesta europea de salud y encuentro los mismos resultados significativos en términos de overall health. Entonces, como recapitulación de los resultados, vemos que no encontramos evidencia para cambios en salud mental, bienestar psicológico de las mujeres, resultados mixtos en términos de ansiedad y depresión, pero sí encontramos a priori un resultado robusto en, ah, ¿por qué no? Bueno, encontramos un resultado robusto en términos de salud, porque este sería el análisis para los hogares placebo y vemos que no encontramos una diferencia significativa en la salud con respecto a la variable post. A priori nos da robustez a la estrategia de identificación. Las madres de hogares que potencialmente fueron beneficiadas por la política tienen en media cero coma más de medio de probabilidad de reportar una mejor salud frente a una peor salud comparada con aquellas madres de los hogares que no se beneficiaron por la política. Ceteris paribus. También chequeé incluir como controles el hecho de que el padre estuviera, fuera autónomo o no, y el orden de nacimiento. Y permanecían en signo y en significatividad los resultados. El análisis tiene importantes limitaciones, pero bueno, lo quería presentar por si se puede extraer algo positivo de la idea. Es verdad que observo, no tengo el intento, o sea, no observo el comportamiento real de si coge o no la baja, pero podría ser interpretado como un intention to treat. Luego, la medición de la salud mental, tengo el tema de que es reportada en los últimos 12 meses, por tanto, esto podría estar sujeto a un montón de recall bias, de la madre si recuerda o no, y no debido al hecho del nacimiento per se, sino un problema mucho más crónico, entonces se mezclan ahí muchas medidas, y luego obviamente la muestra es muy limitada. Pero bueno, muchas gracias por su atención y cualquier comentario es bienvenido. Gracias. Gracias. Yo soy Ana, es mi primera vez como comentarista en este taller y sobre todo comentando algo hecho por una persona distinta que procede de lo distinto a lo clínico, porque soy clínica, soy enfermera, la primera vez que además he ido a algún evento de AES como ¿qué hago yo aquí? Pero después me he dado cuenta de que bueno, que sí, que tendría algún sentido y bueno, pues soy enfermera actualmente me dedico a la docencia de investigación, a docencia en lo clínico y a investigación en economía de la salud a través de la tesis y por eso estoy aquí. Así que bueno, desde mis humildes conocimientos y desde esa óptica pues es verdad que mis comentarios y todo pues irán un poquito más dirigidos a eso y que la parte más estadística y económica pues lo dejo que por eso estamos aquí. Bueno, pues nada, en primer lugar gracias por invitarme y por confiar en mí a la Elena para eso que al principio quizás la hubiera así pero luego al leerlo pues es verdad que es una oportunidad de aprendizaje de ponerte las pilas también en otro área diferente yo soy de la parte comunitaria de la salud comunitaria y bueno, pues me lo llevo así todo a esa área. Nada, Camila, gracias y felicidades por tu trabajo que todo lo que aparece ahí que no asuste que es que yo lo dejo todo redactado y que te sirva después si te sirve algo pues te lo dejo y te lo envío ¿vale? y comentaré las cosas un poco más destacables que a lo mejor me han llamado un poco más la atención ¿no? Y para empezar y que no se me olvide del título ya he visto que habéis cambiado la parte final de la introducción de estos periodos de permiso paternal exclusivo y la salud de las madres que en un principio cuando yo recibí el artículo era la salud parental ¿no? en general y me chocaba porque en realidad después se dan resultados solo de salud de la madre entonces creo que debe haber una coherencia un poco entre ese objetivo y ese título porque luego el que revisa la literatura es un poco confundente cuando llegas a leerlo todo y tú dices este no me sirve entonces bueno ¿por qué no se me pase? ¿no pasa? vale ahora ¿no? bueno en cuanto a comentarios generales aquí un poco más de forma ¿no? de redacción al estilo un poco del revisor de una revista que bueno le da forma pues simplemente por el en orden un poco de cómo está redactado en el Astra que siempre es muy útil ¿no? yo echo de menos que haya información sobre metodología sobre tipo de estudio que se hace y sobre el análisis ¿vale? para saber de qué estamos hablando termina el Astra con simplemente esos resultados y no hay ninguna conclusión ni ninguna prospectiva ni nada al estilo que quizás sería interesante en cuanto a la a la parte de la de la introducción que además se hace una introducción y se hace también un apartado de background o sea que hay bastante información que te que te sitúa lo cual yo agradecí muchísimo porque de esto lo desconocía no obstante he buscado más más información yo echo de menos también algunas faltas de referencias algunas afirmaciones que se aportan ¿no? a mí siempre me han dicho oye que lo que se escribe en una introducción en un background nada es tuyo está todo ¿no? y entonces hay muchas afirmaciones que 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 están ahí sin sin referencias pues como algunos ejemplos que que pongo por aquí ¿no? vale y sobre todo reforzar esa hipótesis de la que parte el estudio ¿no? que que parte principalmente por lo menos lo que yo he entendido ¿no? de que esa ese permiso de paternidad pueda proporcionar una oportunidad a a a los padres y a la familia para mejorar esa salud física y mental además de la madre no solo para para beneficio en cuanto a la conciliación en cuanto al reparto de tareas en cuanto a la a la conciliación laboral ¿no? y a y a y a eso y y bueno ahí había puesto una referencia bastante actual de 2023 que es una revisión sistemática sobre el efecto de esa baja de paternidad en la salud de ambos de padre y de madre o sea que ya hay cositas publicadas bastante recientes y que y que merecería la pena aquí también hay más estudios y referencias que he encontrado hay un metaanálisis también de de 2023 que habla lo que tú misma comentabas Camila de que el tiempo yo esto también lo he resaltado mucho porque si la duración de la baja maternal impacta en la salud física y mental de las madres y de los niños como una baja de paternidad de dos semanas puede puede causar ese impacto entonces esa es mi pregunta que me ha rondado durante toda la lectura del artículo y todos concluyen que los permisos que más impactan y que a partir de las doce semanas y una media entre los catorce y las veinte semanas en la madre entonces que impacte eso en el padre y además las dos primeras semanas que en ese momento se tenían que si no me equivoco corrígeme esas dos semanas de baja paternal se tenían que coger inmediatamente detrás el parto que es un periodo de adaptación a la crianza que te viene una vida totalmente diferente que yo lo he visto en la familia en consulta cuando vienen que no te da tiempo a más que cambiar un hábito alimentario o de actividad física o de que te repercute es complejo en dos semanas pues me genera mucha duda de cómo esto puede revertir no sé a largo plazo ahí dejo algunas referencias más sobre los métodos igual que te he dicho en el astral echo de menos un poquito más información más precisa sobre el tipo de análisis porque luego me lo encuentro citado en las tablas pero no en la redacción de todo lo que se comenta en las tablas es la redacción de la metodología y la de la variable que es una variable endógena que utilizan que es la de el estado de salud general que se refiere al estado físico la he buscado en la encuesta en el ENSE pero no sé exactamente simplemente una pregunta para que para que me la digas cuando tú puedas o después no sé a qué pregunta se refiere exactamente porque sí que tú mencionas que está en un tipo Likert pero no la he encontrado de dónde viene ¿vale? y después hay algunas veces que en cuanto a los datos que coge el ENSE que se menciona en el texto que son datos de 2006-2007 pero creo que estos datos son sólo de 2006 si no me equivoco unas veces se pone 2006 otras veces 2006-2007 por tener una coherencia ¿no? y después también he tenido dudas de la pregunta de ansiedad-depresión porque en la encuesta aparece tanto en el EQ5D ¿no? que hay un ítem relacionado con esto y también aparece como en una lista de enfermedades que tú afirmas o no que las has tenido durante esos 12 meses anteriores entre ellos ansiedad y depresión crónica entonces si es crónica si se utiliza esa pregunta pues no sé a lo mejor qué asociación pueda tener con el permiso de paternidad bueno de las tablas son aspectos de forma pero a mí siempre me han dicho que las tablas se tienen que autoleer solas y que no haga falta irte al texto y me ha costado ¿no? porque en alguna a lo mejor ha faltado el nivel de significancia estadística las variables se utiliza el nombre que se le da ¿no? en el software para analizar y entonces no la he entendido bien qué estadísticos se han usado y cuáles se ponen entre brackets ¿no? que algunas veces se pone otras veces ¿no? pues cuestión de forma y ya está vale después en cuanto a la discusión igual que creo que comentaba Ana al principio del taller la introducción y el background es muy muy extenso pero la discusión la veo corta para todo todo el trasfondo que se le puede dar ¿no? y además lo que veo es un resumen de resultados y ya enseguida vamos a limitaciones que están muy bien reconocidas y que y que y que está muy muy completo pero me falta un poquito más de discusión de hallazgo de hecho no hay ninguna referencia en esos apartados de discusión a otro trabajo ¿no? en solo la parte de de limitaciones y luego no sé si quizás esto pero es verdad que hay escasa literatura pero hay cosas y el 50% o más de las citas tienen más de 10 años de antigüedad y bueno creo que se podría un poco actualizar esa esa información y en cuanto a reflexiones bueno encontré que ahí quizás se pueda mencionar qué resultados disparen en cuanto a esos permisos minutos y el vínculo del padre hijo porque también hay repercusiones a nivel de la salud del hijo después la clase social de la unidad familiar que se menciona que se utiliza pero se menciona que lo que se utiliza es la variable relacionada con la actividad económica del breadwinner yo hoy en día no sé con el concepto de familia en el que ambos están trabajando y tal y que además en el ENSE se pregunta acerca de ingresos del hogar en su conjunto y tal quizás a lo mejor se podría utilizar alguna otra variable que no sea esa la veo un poco después bueno otra reflexión es la que comentaba que si dos semanas de permiso entre esa adaptación a la nueva situación sería suficiente y luego hay un estudio que me parece interesante que es un cuali muy reciente en Reino Unido sobre la salud mental de los padres y del padre en concreto y el tiempo insuficiente del permiso por nacimiento de dos semanas que se establece allí ellos mismos te manifiestan aunque sea un cuali que no es suficiente y te habla de no poder apoyar a la pareja con ese tiempo tan insuficiente entonces me planteo esa cuestión de si es o no suficiente como para que repercuta y bueno hay datos creo del ENSE ya para 2017 en el cual la política se extendió a cuatro semanas entonces a lo mejor si merecería la pena actualizar los análisis con esa baja un poco más amplia y bueno creo que ah bueno y esto sí importante ya luego ya te paso todo esto y lo lees con detenimiento para no extenderme con respecto a la escala de Goldberg y su validación en España citas a Goldberg en 1972 cuando cuando diseña este cuestionario y lo valida pero ahí hay literatura que te habla en España de que se recomienda o podría en un análisis de sensibilidad comparar si utilizando un cutoff más alto porque se recomienda que en madres postpartos se utilice una puntuación un poco más alta para ese riesgo de bienestar psicológico entre cuatro o cinco que tienen más sensibilidad y especificidad y bueno ya está muchas gracias Camila y muchas gracias Ana por la discusión muy interesante Camila no sé si quieres si quieres decir algo del comentario de Ana si quieres dos palabras dos frases muchas gracias Ana por 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 leerte o sea detalladamente el estudio a ver la idea era un poco hemos valorado extensiones hemos valorado incluir más robustez y otras variables la cosa es que claro quería presentarlo para ver si vale la pena seguir invirtiendo tiempo en eso entonces está muy preliminar por eso también pero bueno muchas gracias por todos los comentarios porque lo iremos inclusión vale preguntas sugerencias pues me lanzo yo muy interesante y es un tema que conozco un poco porque tengo una doctoranda haciendo estos temas pero en educación el efecto en educación lo que me gustaría saber es en el ENSE no lo he trabajado casi nunca ¿tienes la fecha de nacimiento? vale es que no está es que lo complicado que veo es las dos cross sections que tienes en el tiempo ha pasado bastante tiempo y no te permite realmente hacer la metodología que aplicamos aquí normalmente es un Diff and Diff o un Regression Discontinuity y si tuvieras la fecha te permitiría pero no con lo que tienes es muy muy complicado pero bueno a veces se hace lo que se puede la pena es que hasta 2006-2007 sí que te reportaba hasta el día de nacimiento pero después dejaron reportarlo porque he creído en la animación entonces estoy ahí 2006-7 si tienes porque claro lo que te quería preguntar también es 2006-7 vas a tener gente a lo mejor tratada en el 7 porque empieza el 24 de marzo puede a lo mejor puedes cortar por allí sí lo valoré pero siempre son de junio a junio la recogida de la encuesta y luego en el último trimestre dentro de la recogida de la encuesta no tengo observaciones prácticamente o sea que realmente 2006-2007 por eso utilizo 2006-2007 pero es prácticamente control porque no incluye los meses no tiene muchas observaciones en meses de activos pero en la de 2006-2007 también de junio a junio porque creo que la política se incorpora en marzo de 2007 entonces ahí ya te entra gente de marzo a junio que ha podido beneficiarse de la política sí los datos son lo que son y relacionado que me hacía gracia Ana cuando dices si las dos semanas son suficientes esa es una pregunta que hacen mucho cuando se hace este treatment ahora vas a poder hacer mucho más porque realmente con 2017 puedes hacer incluso las cuatro semanas y ahora ya son las 16 sí a lo mejor y eso te puede servir mucho más porque a lo mejor vemos un efecto mayor pero lo importante aquí son las social norms yo creo que lo que se intenta con las dos semanas es el tema de las social norms que es lo más relevante aquí ¿alguna pregunta? pues lo dejamos aquí muchas gracias a las dos